Un clásico, una protesta en plena calle corriente. Si el ángel despido ya no se aguanta más, es igual que antes con los pasos. Los despidos ya no se aguantan más. Sigamos luchando contra este gobierno, no le damos peor, somos piqueteros, nos agachan a la ciudad. A full contra este gobierno. Esa boina calada al estilo del Che, Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear, y al llegar a la plaza de mayo me dio... Turistas, 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 ¿de dónde son? ¿De dónde son? Soy de los Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, también. ¿Te dieron la visa fácil para entrar a Argentina? No, es cualquier. ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? No, 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 no. ¿Cómo me muestras? Like Buenos Aires. Sí, sí. Bueno. Sí. Nada. Only Buenos Aires. Only Buenos Aires. Nada más. Bueno, ¿qué saben de Argentina? ¿De Argentina? ¿Qué conocen? ¿De la política, de la cultura, de la geografía? ¿Dónde está Santiago? No sé. La chica viene de Estados Unidos y preguntan, ¿dónde está Santiago? What's your name? What's your name? Laurel. De Argentina. ¿Dónde está Santiago? Todo el tiempo. Repeat, repeat. Sí. ¿Qué más? ¿Nada más? Ah, qué más. ¿Fútbol? Inflación. Inflación. ¿El fútbol también? Yo. ¿Claro acá? ¿Argentina? No, no, más. No. Más barato es del Estado de los Unidos. Ah, más barato es del Estado de los Unidos. Pero más caras de... ¿City? Sí, sí. San Francisco. Dos veces. Pues cualquier. Demasiado. Pero no da para más. A estudiar inglés urgente con 100% pergamino. Me vas a ver loco. Sorprendimos a los niños tomando helados. Adivina cuál. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata. Quiero un Lilo. Lilo cumple 30 años. Feliz cumpleaños. Lilos. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. 30 años. Me mata, me mata, me mata, me lleva tu mirada. Y los festejamos con vos. Porque siempre nos elegiste. Me mata, me mata. Con que no convidan. Yo también quiero un Lilo. Posible con este tránsito. Aparte, ¿viste lo que están cubrando el estacionamiento? Viejo, hay que hacer algo con el tránsito. Mirá. Aquel se puso en verde. Este todavía no se puso en verde. No coordina, no coordina. Ahí está, ahí vamos. Ahora cuando llegamos allá, no, se va a poner en rojo. Más vale agarro por acá, ¿no? Qué cosa de lojo. Más vale agarro por acá, ¿no? La cola que hay en el banco. Si no querés hacer cola, podés ir ahí a Smart Home, donde era Corchos. Lo de Nicolás Argento. Como tiro. Pagás todo el toque. Pagaste, ¿no? Escucha, ¿me mamá respondió alguna pregunta? Qué bárbaro. Lo dejo todo el día con el diario. Largá un poco el diario. Esa es loco. Es Duna. El hombre diario. Qué bárbaro. Chau, Duna. Rosa de loco. Para saludar a todas las mujeres conocidas. Por lo menos salimos a la calle, están las pibas estas que, bueno, si alguien te va a robar lo vas a pensar tres veces. Están las pibas. ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Pero podés dejar de leer el diario un poco? Aparte lee cualquier cosa allá, ¿eh? Esperá, página 2. Ah, lindo diario, página 2. Todo loco. Vamos para arriba con este programa, ¿eh? ¡Los programas! En pocos días, comienza el Festival de Cine en Pergamino y crece la expectativa. ¡Vuelve el Festival de Cine! ¡Vuelve el Festival! ¿Y cómo no vamos a preguntarle? ¡Ya agarraste la calle! ¿Cómo me hacés eso? ¿Cómo no te vamos a preguntar a vos qué opinás de este festival que vuelve a Pergamino después de mucho tiempo? Si bien tiene otro nombre, no deja de ser un festival de cine. Pero decís lo que quieras vos. Lo que sientas. Yo me acuerdo de alucinarte. De que eso lo hacía Omar Re. Yo iba a la secundaria todavía. Se hacía en el cine San Martín. Claro. Y venía... Era como un festival como de películas de culto. Era muy lindo. Omar se ocupaba y venía mucha gente conocida. ¿Cómo? Laburaba Omar, ¿eh? Sí, laburaba muchísimo. Omar era miembro de Aptra. Yo me acuerdo, lo conocí mucho más. Y está bueno que acá en Pergamino vuelva a haber un festival de cine. El cine es algo que a lo mejor la ciudad no está del todo explotado, ¿no? Tenemos grupos de teatro, grupos de gente que hace música, baile. Y la parte cinematográfica no se había visto una gran producción en la ciudad. Y está bueno, me contaron que hay cuartos locales. Sí. Hicieron una selección de cuartos locales. Sí, sí, una de Verna Calabia, puede ser, y Cristiano Chori. Hay mucha gente laburando en cine en Pergamino y no lo sabíamos. Eso está buenísimo. ¿Cómo andás? Muy bien. Me mola. ¿Vos? La ex directora de Cultura de Pergamino. ¿No? Era directora de Cultura. Sí. Bueno, vuelve al Festival de Cine. ¿Qué opinás? Maravilloso. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Bueno, siento una profunda emoción. Primero porque fui muy amiga de Marré en conjunción con él, con Hugo Ramallo. Propiciamos en una instancia este Festival de Cine. Porque, bueno, apelo al cine argentino, a la cultura de Pergamino y al vínculo con la nación, ¿no? Bien, no se va a llamar Luis Andrini ahora, pero no importa eso. Es bueno el festival, por el que tú, amigo, que yo me acuerdo, recuerdo, recuerdo verte con él tomando café acá en el Barla Plaza, desplegando hojas arriba de mesas, charlando con una pasión y unas ganas y un sentimiento por lo que estaban haciendo. Impresionante. Yo, o sea, lo agradezco y lo celebro. Primero, en nombre de Omar, una excelentísima persona, que dio parte de su vida por Pergamino. Y en el segundo, por Pergamino. Sí, pero que se haga, digamos, estos reconocimientos me parece muy importante. Bueno, y vos tenés que estar en ese reconocimiento. ¿Qué vas a decir de Omar que no se haya dicho? Pero siempre es lindo escucharte y siempre hay que volver a recordar a las personas que han hecho. Y Leonardo Hussen, que es el subdirector de arte, está trabajando un montón por este festival. Bueno. Con un entusiasmo. Lo acompaño con mayúsculas y que cuenten lo que fuera necesario. Es el que siempre aporto yo para la educación, para la cultura, para el ser humano. Vuelve al Festival de Cine. Entrevístalo vos. ¿Yo lo entrevisto? Dale. Bueno, acá con mi amigo, actor, director, maravillosa persona, Emi Carenzo. Gracias por habernos. Y vuelve aquel histórico Festival de Cine, cuyo ideólogo fue Omar Oresto. Y bueno, vos qué pensás en el respecto. Me parece excelente. Yo creo que en su momento el Festival de Cine marcó en Pergamino un momento. Un momento cultural, por supuesto. Donde se reunía gran cantidad de gente, no solamente de las películas, sino todo lo que generaba el Festival de Cine. Por supuesto que el diólogo fue Omar Oresto y a partir de él un montón de gente que ha colaborado durante mucho tiempo. Total. Me parece que sería una magnífica idea de poder relanzar el Festival de Cine. Buenísimo. Me alegra muchísimo. Aquel alucinarte. Aquel alucinarte que nos vuelva a alucinar. Todos coparticipábamos, pero bueno. Y también estuvo el apoyo de Bo Tamayo, de diferentes figuras. Y vos sabés, aprovecho lo grande que sos, lo grande humanamente que sos. Bueno, te agradezco mucho. Yo necesitaba decirlo, si se puede. Cómo no, por supuesto. Y vamos a preguntarle, ¿próxima obra? El domingo tengo una función. ¿Este domingo? Este domingo, 19 horas en la BEMU Teatro, respondo a la obra Rojo, Globos Rojos. Bueno. De Eduardo Pavlovsky. Tiene una plasticidad este hombre. Así que de ella están invitados. O yo, vos sabés que voy a estar presentando siempre hoy. De ella. Y Bilu Rara ahí también. Te quiero mucho. Bueno, yo también. A ambos los que. Quedate ahí porque ya volvemos. Con más de Susana Humérez, Verónica González y se va a sumar Jorge Yarrri. Además de muchísima más info, acá en 100% Pergamino. En pocos días, comienza el Festival de Cine y crece la expectativa. 90 y 10, 100. Muchas gracias. Bueno, te limpias tú, sí. Gracias. ¿Qué es esto? Sube, sube. Sube, sube. ¿Qué? Es un animal. Laura Pauzino. No, 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 no. No, no, no. Muy fuerte, muy fuerte. No, no, no. No, no, no. Es 35. Laura Pauzino. Lleva Laura. Lleva Laura. Lleva Laura. Por favor. Chau, Laura. Chau. Lleva fuerte, se fuerte. Ya cuando le sube. Buenos Aires me espera. No, si llega la sube a Pergamino ahora. Está atrasado, colo. Está atrasado. No, no había, no sabía. Bajá, bajá, bajá un poco. Cualquiera, te loco. No está de loco. Chau, colo. Chau. De loco, chau. Confirmado. Llega la sube a Pergamino. El intendente Javier Martínez ahí junto al jefe de gabinete, Carlos Pérez, y al secretario de gobierno, Juan Manuel Ricocini, llevaron a cabo el pasado viernes una conferencia de prensa para anunciar formalmente la entrega de la tarjeta sube a comienzos de la próxima semana. Ginestra, te da más. Braco, equipamientos 4x4 de la mano de Ginestra. Ginestra, te da más. Una mujer, una ciudad, otro sueño. Este sábado 9 de septiembre, en el Club Defensores de Villa Luján de San Miguel de Tucumán, Anaí, la Indiecita Sánchez, enfrenta a Cecilia, la Pantera Vena, por el título mundial. Categoría Ligero Femenino. Viví toda la previa a través de 100% Pergamino. Desde San Miguel de Tucumán, te traemos toda la información junto a la Indiecita Sánchez. Y esta pelea, vamos a tener las imágenes de 100% Pergamino. Nuestra pergaminense, Anaí, la Indiecita Sánchez, va en busca de su tercer título mundial. Para seguir haciendo historia en el deporte y en el boxeo femenino. La Indiecita Sánchez, 100% Pergaminense. Vamos, Anaí. Desde este jueves, 7 de septiembre y hasta el día de la pelea, seguinos a través de nuestra fanpage de 100% Pergamino, porque vamos a estar desde San Miguel de Tucumán, junto a nuestra Indiecita Sánchez, para traerte todos los videos, todas las imágenes, toda la previa de lo que va a ser en San Miguel de Tucumán. El enfrentamiento del año, por el título del mundo, Cecilia la Pantera Mena, y nuestra, Anaí, la Indiecita Sánchez. En Pergamino están pasando cosas extrañas. Esta camioneta, a lo mejor, es el hombre invisible. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del hombre invisible? No, para mí fue un borracho, para mí porque está durmiendo en la casa y no pueden tocar la chata. ¿Miraron adentro de la chata si no hay alguien abajo? ¿Pero qué mentira es que no pueden tocar la chata ahora? Si me parece mi chata, voy y le abro la puerta. No, pero están esperando al dueño de la chata. No, estoy bien, pero no hay ningún borracho. ¿Escuchó algún ruido o algo? ¿No? No, no. ¿No escucho nada? ¿Cómo estás? ¿Estaba arriba de la chata? ¿Iba arriba? No, no iba arriba, estábamos comiendo un asado. Acá es mi tío. Ah, bien. Nos avisaron que había pasado esto. ¿Y quién es la camioneta? ¿Tu tío? No, no sabemos. Estamos buscando al dueño. ¿Y tu tío qué tiene que ver? Porque es el dueño de la clínica del calzón. Ah, de la clínica. Mi vida. ¿Viste? De acá es justo vos, todo, mirá. ¿Qué pasó? No sé. ¿Hay algo de nada? Vimos como una chata gris se iba. No sé, la chata estaba ahí. Se subió arriba de la vereda, alguien la chocó, una chata parecida a esta, y se dio a la jugan. Ah, bien. Y fue a parar ahí. Y fue a parar ahí. Habrá que comprar vidrio. Y salimos porque pensamos que en esa chata había alguien, no había nadie. Coincidimos en el relato del valle. No, mi tío ya está con mi marido. Ah, bien. ¿Y el hombre de verde? Es el dueño del local, mi tío Lolkina. Ah, bien. Ahora estamos buscando al dueño de la chata, que también se va a sorprender cuando encuentre la chata incrustada en un negocio. Ah, ¿la chata robada fue? No, no. Esta chata está estacionada. Otra chata que vino detrás, la chocó y la subió a la vereda y la incrustó en el negocio. Ah, bien. No, que es tan raro todo. Qué raro, diría Canaletti. ¿Qué raro? Mmm, está con pergamino. Sí. Canaletti el detenio. Sí. No mira, tu marido no mira. No, no, no. Nosotros somos... No sabemos ni dónde está el dueño de la Ford. El dueño de la Ford. No, no se sabe quién es. No, no se sabe quién está muriendo. Y no tiene ni idea. Confianos el poder de hacerte disfrutar una verdadera velada gastronómica. De la mano del experimentado chef Víctor Vía Plana. Cocina internacional. Platos exquisitos. Vení a descubrir Séptimo Cielo, el restaurante del Hotel Americano, de lunes a sábados al mediodía o a la noche. Si querés hacer tu consulta o reservar, llámanos 440440. Séptimo Cielo es buen gusto. 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 ¡Suscríbete al canal! En Facebook o en Instagram. Si escuchas Super Tram, Super Tram, estás escuchando La Meca. La Radio de los Clásicos. La Meca FM. 98.7. Esencialmente, buena música. La Meca. La Radio de los Clásicos. ¡Sorprendimos a los niños tomando helados! ¿Adivina cuál? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Quiero un Lilo! ¡Lilo cumple 30 años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lilo! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata tu mirada! ¡30 años! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me lleva a un petal! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! No tiene nada que ver esto con el festival. Salió una confusión en el diario local en un primer momento porque no tiene nada que ver. Para que estuviera el festival Luis Andrín, le haría falta resucitar a Omar y tristemente no lo va a hacer. Si nosotros decimos, vuelve el festival, vuelve el festival, ¿no es el mismo festival? No, no es el mismo. Pero es un festival. Muy buenas películas, muy buenas películas. Acá están los largometrajes confirmados. Regreso a Coronel Vallejos. Cetáceos. Actriz. Paula. La película pergaminense. Umbral. Cómo ganar enemigos. Fin de semana. Nadie nos mira. La luz incidente con Erika Rivas. Corralón. Y Pinamar. Los largometrajes confirmadísimos. ¿Vas a tomar parte del festival de alguna manera? Sí, acabo, sí, ahora sí, ya está, ya confirmamos todo. Vamos a hacer la ceremonia de apertura con Adrián Charras en el piano y Ariel Nahon en contrabajo. Va a ser algo muy corto, pero vamos a hacer canciones de algunas películas muy famosas. Uy, qué lindo, qué buena idea. Siempre teniendo que ver con lo que es lo que hacemos nosotros, que es un estilo de música, ¿no? Y va a haber canciones en distintos idiomas, por supuesto, hay una canción de una película argentina y hay algo de polio. Uy, qué bueno, y puede ser para más, ¿hay algún futuro evento por ahí con canciones de películas? ¿Por qué no? No sé si con canciones de películas, pero hay una idea ahí dando vueltas de algo nuevo que vamos a hacer. Bueno, Vero, nos vemos allá. Sí, nos vemos en el Cine Unión, que va a hacer cine de nuevo. De 13, de 13. Ese día vas a hacer cine, dejé de hacer Teatro Unión. Como antes. Vuelve a hacer cine. Del 13 al 17. El miércoles 13 nosotros hacemos la apertura del festival. Vamos a estar ahí. La apertura va a ser un lujo. Está Vero con Adrián Charras. Espero. Bueno, sigo. Chau, Vero. Chau, 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 chau. Dan ganas de recordar cosas, anécdotas, historias. Pero, Cortito, lo que te salga ahora, ¿cómo era Omar y el recuerdo que tengas? Un niño, un gran hombre niño, siempre ocupado por el otro, ¿me entendés? Y un poco se dejaba él. Cuando nosotros trabajábamos en cultura estábamos horas, horas. A veces nos olvidábamos de comer, que no me parece saludable. Y sí, dormíamos pocas horas porque nuestra intención era estar trabajando por esta cuestión de lo que hace el hombre de pergamino, bueno, de la nación en este caso, ¿no? Bueno, y aparte me agrada mucho que le dije a Leo Husen, charlamos con él sobre esto, y le dije que la verdad era, me hacía muy feliz que le hiciera un homenaje a Omar, a Omar Re, que es el homenaje merecido, que no se le ha hecho un pergamino todavía, y que la verdad que él con el Festival de Cine hizo una tarea ciclópea. Y vamos a decir que, no solamente, Omar dentro de todo fue bajo perfil en reconocimiento. El Festival lo hacía todo él. Nosotros, vamos a confesar la verdad, nosotros lo acompañábamos, le hacíamos terapia, lo animábamos, llevábamos un rollo de película. Sin él no sabemos cómo se hace, por eso no se volvió a hacer. Recordarlo a él es recordar a una figura que siempre venía caminando con papeles a la mano, con una agenda, con infinitos números, con infinitas personas, y yo creo que siempre va a estar presente Omar en nuestros corazones. Siempre con una sonrisa. Con una sonrisa, siempre. Y siempre como que apurado porque estaba... Sí, íbamos por la vida, o sea, corriendo, y me parece que uno tiene que detenerse un poco. Sí, pero con mucha pasión, llevaba pasión... La pasión por el texto vital. Yo hablo del texto vital, perdón, y aprovecho para hacer referencia a otro grande, también de la cultura que fue Juan Carlos Galván Zanini, que falleció hace poco. Él también trabajó por el cine, por la publicidad, por el arte, por, digamos, la belleza, por la cuestión estética, la estética humana. Y además hay que tener en cuenta que acá vinieron las más grandes figuras del cine argentino, traídas de la mano de Omar. Omar la llamaba por teléfono a la casa, era un caballero acompañando a todas las estrellas, e incluso tenemos un barrio que se llama Luis Zandrini, gracias a las gestiones de Omar por ese festival, ya que es histórico el festival de Alucinarte. Hay que recordar a los que han hecho cosas con ese entusiasmo, y hay que apoyar a los que están haciendo ahora con entusiasmo también. Total, y por acá pasó una señora Ana Di Santo, maravillosa, una creadora con mayúsculas, y una persona que se ocupa por la cuestión de la discapacidad. ¿Cuántas personas valiosas tenemos en Pergamino? Yo apuesto a Pergamino. Hay que reconocerlos a todos, hay que reconocerte, porque vos estás dentro de esas personas. No sé, no sé yo. Y bueno, sé que Leo Kusele va a ser un homenaje a Omar, ahí va a mostrar todo. Y tenés que estar vos, ahí seguramente. No, no te quepa la meruda, porque además Omar, además de haber sido el capitote del festival, fue un amigo entrañable, un hermano, y bueno, su desaparición tan joven, tan joven, la verdad que me apena mucho. Tenía como un motorcito como andaba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Y ahí era un amante, un amante del cine argentino, hasta sus últimas consecuencias, realmente un gran amante. ¿Tenés alguna historia para contarlo con Omar? ¿Alguna anécdota? No, el trabajo, mucho trabajo. Pero han hecho obras juntos, aparte. Sí, trabajó en Boda de Sangre, y trabajó en Amar y en Del Lido, con Rosana, Pamela y Arturo. Sí, sí, trabajamos ahí. Bueno, porque Omar contaba siempre que él había debutado en Jacinta Pichimahuida. Omar fue uno de los chicos de la primera Jacinta Pichimahuida. Ah, eso lo hacía vida. En Salazar, claro. Él fue uno de los chicos de la clase. No en un papel preponderante, pero fue uno de los chicos. Porque ya desde chicos, Omar, me gustaba mucho porque era televisión, todo eso. Pero bueno, lo que te digo es que Omar, después del festival, se fue a Buenos Aires a trabajar. Omar trabajaba en, ¿qué hace Martín Fierro? Sí, era socio de Aptra. De Aptra, en Aptra. Y vos, hablar de Omar en Buenos Aires, ambiente artístico, te hablaban con un amor, un afecto. Era un tipo realmente muy querido en Buenos Aires, pero muy, muy, muy querido. Quizá más que acá, no digo no lo quisiera, pero era más reconocido en todo el ambiente artístico. Cerramos con un archivo de 100% pergamino. Año 2015. Santa Fe. Entrega del premio Martín Fierro Federal. ¿Alguien que formó parte de Aptra? El querido Omar Re. Omarcito, sí, pobre. Vos sabés que Omar se descompuso acá hace cuatro años. Cuando, bueno, tuvo una mala idea de irse a este mundo, ¿no? Pero, justamente, fue un poquito tiempo después de Martín Fierro acá en Santa Fe, hace cuatro años. Entró un problema, obviamente, de salud. Y, bueno. ¿Cómo lo recordarías, Omar? ¿Hizo el Festival de Cine Pergamino Luis Andrini? Lo recuerdo, primero que nada, con mucho cariño. Mucho, con mucho cariño. Era un tipo muy afectuoso. Estuvo trabajando con nosotros en Aptra. La luchó, la arruinó. La verdad que, te digo, un buen profesional, un muy buen profesional. Que, bueno, le tocó. Fue una etapa difícil. Porque no todas fueron flores. Después, sí, hizo cosas importantes. Pero, bueno, hizo una carrera bastante apechugando. Como quien dice. Y, bueno. Un gran tipo. Una gran familia. Y, nada. Yo, para mí, viste, eso, Marcito. ¿Qué querés que te diga? Yo lo trataba así. Marcito para acá, Marcito para allá. Y, nada. Un tipo siempre dispuesto. Un tipo cero problema. No, 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 no te paso. ¿Sabías que en septiembre llega el Festival de Cine a la Ciudad? Te invitamos del 14 al 16 de septiembre a Pergamino Cine. Para ver lo mejor del cine argentino en el Teatro Unión Ferroviaria. Estamos en 100% Pergamino. Nos acompañan. Estacionamiento del Roma. Estanca, sábado, hoy. A una semana. A una semana. A esta hora vamos a estar este... Ah, food. Sí. Almorzando y tratando de hacer la última comida. Después, a la tarde, tipo 7 de la tarde, una merienda liviana y, bueno, y esperar la hora de la pelea. Recuperamos lo que hacía un año no le podíamos encontrar la vuelta, soy sincero. Creo que nos faltó conocimiento, fundamentalmente, en lo que es el deporte femenino. Hasta que yo me di cuenta que hubo dos peleas que ella se quedaba sin piernas. La última pelea de Francia, soy sincero, fue totalmente anémica. Y esto no es que estoy poniendo excusas, sino que estoy poniéndome contento de que pudimos lograrlo. Nos dio una muy buena mano, bueno, el doctor Orieno, obviamente. Eduardo Foster, que como nos piden un examen a último momento para bajar a Francia, cuando viene el examen, los exámenes médicos, nos damos cuenta que está por debajo, a pesar de que le poníamos hierro y todo. Anaíno estaba comiendo una dieta proteica. Y después el profe Buscaglia nos dio unos recuperadores que él usaba en la selección de rugby cuando estaba en River. Y la verdad que es la boxeadora de cuando peleaba de matar ahora. Bueno. Con una potencia bárbara. Así que le quiero decir a la gente que se quede tranquila, que estamos contentos nosotros, porque nos tenían tanto preocupados. Viste, no podíamos levantar esa parte de anemia y eso, por más que le poníamos hierro. Así que estamos muy, muy bien. No hay excusa. Ahora sí que no hay excusa. No hay excusa. Vamos por el tercer título y no hablemos más, porque tenemos para hablar toda la semana. Sí, sí, obviamente. Señor Tucumán. No hay excusas, dijo el Cangabonet, y nosotros tampoco las tenemos. Por eso, desde este jueves, ya estaremos instalados en San Miguel de Tucumán para traerte a vos toda la previa junto al equipo de Anaís Sánchez. Seguinos a través de nuestra fanpage de 100% Pergamino, alentando a la Indiecita Sánchez en busca de su tercer título del mundo. Cuando camino lentamente por tus calles, cuando se cruza en cada esquina algún recuerdo, esta ciudad que es mi casa sigue siendo mi lugar, mi identidad, mi espacio eterno. Me puedo ir y no volver por mucho tiempo, siempre yo tengo algún pasaje de regreso, porque no hay un despertar más natural y especial que amanecer en mi ciudad natal. Pergamino es mi ciudad, mi destino, mi alegría y mucho más. Pergamino es mi hogar, en mi mente los recuerdos vienen van. Pergamino, aquí estoy y te canto esta canción de corazón. Pergamino es mi hogar, en mi mente los recuerdos vienen van. Pergamino, aquí estoy y te canto esta canción de corazón. Aunque a veces yo me voy, jamás dejo de ser. Pergamino es mi señor. Pergamino, aquí estoy y te canto Y, te canto esta canción de corazón. Cuando camino lentamente por tus calles Cuando se cruza en cada esquina algún recuerdo Esta ciudad que es mi casa sigue siendo Mi lugar, mi identidad, mi espacio eterno Me puedo ir y no volver por mucho tiempo Siempre yo tengo algún pasaje de regreso Porque no hay un despertar más natural y especial Que amanecer en mi ciudad natal Pergamino es mi ciudad Mi destino, mi alegría y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente los recuerdos vienen, van Pergamino aquí estoy Y te canto esta canción de corazón Aunque a veces yo me voy Y jamás dejo de ser Pergamino es de sí señor Pergamino es mi ciudad Mi destino, mi alegría y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente los recuerdos vienen, van Pergamino aquí estoy Y te canto esta canción de corazón Y te canto esta canción de corazón Y yo aquí estoy Y yo aquí estoy Y te canto esta canción de corazón Aunque a veces yo me voy Jamás debo de ser Pergamino es mi señor Pergamino es mi hogar Pergamino es mi hogar